qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy Karina López y en este vídeo vamos a aprender a hacer un patrón básico para bata de baño cardigan o kimono nos puede servir para estos tres proyectos lo único que va a cambiar es el tipo de tela que vamos a usar por ejemplo si es para una bata de baño podemos usar tela toalla o podemos usar tela tipo seda para bata de dormir o incluso una bata de lencería este vídeo fue sugerido por Nayeli en los comentarios aquí tienen el paso a paso comenzamos vamos a estar utilizando una regla curva de 60 centímetros una regla de 30 centímetros una curva francesa un diurex cinta medidora plumines de diferentes colores y uno negro tijeras y por supuesto vamos a ocupar cartulina blanca yo voy a estar ocupando cuatro cartulinas para hacer tanto la parte delantera trasera y la manga voy a unir una de las cartulinas con otro pedacito de cartulina por la parte del medio y lo voy a pegar con diurex este largo me tiene que dar aproximadamente entre 90 a un metro con 10 centímetros depende del largo que ustedes lo quieran y también depende mucho la estatura que ustedes tengan lo primero que vamos a hacer es poner una línea recta de este lado en la orillita para delimitar esta parte de donde vamos a iniciar el trazo la parte de aquí arriba hacia la parte de abajo vamos a dar el largo en mi caso lo voy a dejar en 90 centímetros si eres una persona que mide de unos 60 o menos te recomiendo que lo pongas en 90 centímetros de largo si eres una persona que mide unos 60 o más te recomiendo que lo pongas a un metro con 10 centímetros de largo voy a sacar una línea que me va a medir 29.5 de largo ahora de esta línea hacia abajo voy a sacar dos medidas la primera va a medir 8 centímetros y la segunda también desde el inicio para abajo va a medir 23 centímetros ahora de estos 23 centímetros voy a bajar 6 centímetros ahora esos 6 centímetros los voy a unir con esta marca de 8 centímetros lo voy a hacer en una línea diagonal y esta va a ser mi caída de hombro ahora de esta línea hacia abajo voy a marcar 30.5 lo voy a marcar por aquí y esos mismos 30.5 los voy a marcar de este lado solamente voy a hacer un pequeño puntito porque el largo que voy a trazar esta línea va a ser de 28.5 aquí le voy a poner que de largo mide 30.5 de aquí y de aquí también y esta línea mide 28.5 y esta línea es la línea de busto bien ahora vamos a trazar la sisa de este punto de 6 centímetros hacia la línea de busto vamos a medir cuánto es y con la cinta medidora la vamos a doblar justamente por la mitad para sacar la mitad de esa medida y lo voy a marcar con un puntito aquí por ejemplo voy a poner que aquí es la mitad de lo que mida de estos 6 centímetros a la línea de busto ahora estos dos puntos los voy a unir con una línea recta aquí les voy a poner que es en recta esta parte y de la línea de busto a este punto lo voy a trazar con una semicurva con mi curva francesa y así ya tenemos la sisa ahora voy a trazar la línea de costado que voy a unir estos dos puntos de aquí con una línea recta y ya tenemos listo aquí le voy a poner que esta es la línea de costado ahora vamos a trazar el escote de la parte de aquí arriba hacia abajo vamos a bajar 3 centímetros ahora con nuestra curva francesa vamos a unir estos dos puntos y de esta forma ya tenemos el escote trasero y bien amigos así de fácil ya tenemos la parte trasera aquí lo voy a poner que este es el trasero y aquí abajito voy a escribirle que este es el patrón para bata de baño también lo podemos usar para kimono o también para cardigan y por último aquí le voy a marcar que de este lado la tela va doble bien ya lo tengo aquí listo ahora esta talla es la talla XL vamos a ver cómo vamos sacando las medidas más chicas y de la misma forma vamos a agrandar el patrón de la parte de aquí hacia adentro voy a entrar un centímetro todo este lateral o la línea de costado va a ser siempre un centímetro aquí se los voy a anotar para que sea la referencia ahora estos puntitos yo los voy a unir con línea recta ahora en la parte de la sisa vamos a entrar puntos 5 centímetros o lo que es lo mismo medio centímetro y en la parte del hombro también vamos a subir puntos 5 centímetros bien ahora este puntito de que queda justo en la mitad hacia el hombro lo voy a marcar también en línea recta y la parte de aquí abajo la voy a unir con mi curva francesa de este punto al punto que queda en la mitad de aquí por ejemplo hasta acá arriba y listo ya tengo marcada mi sisa aquí es punto 5 siempre vamos a entrar punto 5 en la parte de aquí arriba también lo debemos marcar y ahora voy a unir en línea recta y también vamos a hacer lo mismo en la parte del escote también vamos a entrar punto 5 centímetros o medio centímetro voy a unir estos puntos con mi curva francesa y ya tenemos el escote de la talla L aquí lo voy a marcar y así de fácil ya tenemos una talla menos vamos a hacer el mismo procedimiento para las tallas más chicas en la línea de costado vamos a entrar un centímetro en la parte de la sisa medio centímetro también en el hombro y en el escote ahora voy a marcar la parte de la sisa de esta parte recuerden que abajo va semicurvo y en la parte de arriba va recto en la parte del hombro también va una línea recta y en la parte del escote también va una semicurva y así de fácil ya tenemos la talla M vamos a hacer el mismo procedimiento hasta llegar a la XS recuerden que el largo no se va a tocar ese se va a quedar intacto bien amigos aquí ya tengo trazadas mis tallas hasta la XS aquí solamente les voy a marcar con otro color que esta parte de los taches la tela va doble y esta es la parte trasera ya la tenemos lista ahora vamos a tomar otra cartulina y añadirle un pedacito para que me dé el largo que utilicé en el patrón trasero en mi caso 90 centímetros y ahora voy a dejar 7 centímetros de ancho como lo marco en esta parte y voy a trazar una línea recta y en la parte de aquí también voy a trazar una pequeña línea para empezar a trazar en la parte de aquí en medio aquí yo voy a marcar con un asterisco que de aquí voy a empezar mis medidas hacia abajo la primera medida es de 8 centímetros y la segunda a 23 que son las mismas medidas del patrón trasero ahora de esta medida voy a entrar 6 centímetros ahora de esta medida voy a entrar 2 centímetros ahora estos 2 centímetros con estos 6 los voy a unir en una línea diagonal y esta va a ser mi caída de hombro de la parte delantera ahora de este asterisco hacia abajo vamos a medir 30.5 estos mismos 30.5 los voy a llevar a este lado los voy a bajar y voy a marcar con un puntito porque ahora estos 2 los voy a unir con una línea que va a medir 28.5 la altura de este lado y de este otro recuerden que es de 30.5 ahora justamente de esta línea hacia la parte de afuera voy a salir un centímetro ahora este centímetro que salí lo voy a unir con este de 2 centímetros que bajé lo voy a unir con una línea semi curva ahora de la parte de aquí del hombro hacia la línea de busto voy a hacer lo mismo voy a medir doblo por la mitad y ahí voy a marcar con un puntito y les voy a poner que va a ser la mitad de lo que mida de la línea de hombro a la línea de busto ahora esta parte yo la voy a unir en línea recta y esta parte de aquí lo voy a trazar con mi curva francesa y ya tenemos lista nuestra sisa de la parte delantera ahora de esta marca hacia abajo voy a trazar los mismos centímetros que tiene el patrón trasero en mi caso son 90 centímetros ahora en la parte de aquí abajo voy a marcar una línea que esta va a medir 29.5 ahora vamos a unir estos dos puntos con una línea recta recuerden que la línea de busto es un centímetro más chiquita mide 28.5 y la de abajo un centímetro más grande de 29.5 y aquí ya tengo lista mi línea de costado ahora de mi línea de busto de esta parte hacia abajo voy a marcar 18 centímetros esta línea la voy a prolongar hacia la parte de arriba y ahora voy a unir este centímetro que salí con el extremo de esta línea de acá ahora aquí le voy a bajar como una pequeña curva porque no puede quedar así en diagonal tiene que bajar un poquito en curva y emparejarse con esta parte de la cartulina aquí le voy a marcar que esta es mi línea de busto o también mi línea de pecho bien aquí ya tenemos lo que es la talla XL de la parte delantera ahora vamos a ver cómo reducimos a la talla XS aquí voy a marcar que esta parte es el delantero y aquí abajo le voy a escribir que este es el patrón para bata de baño cardigan o kimono ahora en la parte de abajo también vamos a entrar un centímetro en toda la línea de costado y vamos a unir los puntos en línea recta en la parte de la sisa vamos a entrar puntos 5 centímetros tanto en la sisa como en el hombro en la parte alta de la sisa vamos a unir en línea recta y lo demás en una línea semicurva y así de fácil ya tenemos la talla L vamos a hacer los mismos pasos para hacer las tallas más chicas hasta la XS gracias Aquí ya tengo listas todas mis tallas desde la XL hasta la XS. En esta parte de aquí yo les voy a indicar que aquí la tela va doble. Para recortar este patrón vamos a dejar esta parte así como está. Vamos a iniciar el corte en esta curvita, toda esta orilla y lo tenemos listo. Ahora ustedes pueden conservar este molde y solo calcar la talla que vayan a ocupar o pueden recortar la talla que vayan a necesitar por la línea que corresponde. Ahora vamos a trazar la manga. Esta manga va a ser una manga tres cuartos, pero si ustedes la quisieran manga larga pueden realizarlo modificando este patrón. Ya les voy a indicar. Aquí voy a trazar una línea para delimitar donde voy a iniciar mi trazo. De esta parte hacia abajo voy a marcar dos centímetros. Ahora de esta parte de aquí hacia abajo yo voy a marcar 15.5. Esa medida la voy a trazar aquí abajo también. Ahora voy a unir esos dos puntos con una línea que va a medir 23 centímetros. Ahora de esta línea hacia abajo voy a medir el largo de la manga. En este caso como va a ser manga tres cuartos yo voy a dejarlo en 46 centímetros. Si ustedes lo quisieran manga larga tendría que ser a 56 centímetros. De aquí voy a trazar una línea hacia abajo que mida 20 centímetros. Ahora voy a unir estos dos puntos en una semicurva. Ahora voy a unir este punto de aquí con los dos centímetros de arriba. Ahora voy a medir esta línea con mi cinta métrica y la voy a doblar justamente por la mitad y voy a marcar con una línea. Aquí voy a poner que esta es la mitad de lo que mide esta línea completa. Ahora voy a medir de esta línea hacia abajo nuevamente la mitad, doblo mi cinta y marco con una línea. Voy a hacer lo mismo con la parte de aquí arriba. Bien, de esta línea que acabo de trazar hacia arriba voy a subir un centímetro. Y de esta otra línea hacia abajo voy a bajar un centímetro. Ahora voy a trazar una curva que va a pasar de los dos centímetros de aquí arriba hacia la mitad pasando por este del medio que es un centímetro que acabamos de subir. Ahora vamos a hacer lo mismo de esta parte del medio hacia el extremo pasando por el centímetro que bajamos. Para este segundo trazo la curva francesa se va a poner al revés de como lo pusimos en el trazo de arriba. Y así de fácil ya tenemos el patrón de la manga. Esta es una talla XL y ya les voy a decir cómo achicarla o agrandarla según sus necesidades. De la parte de aquí vamos a entrar punto 5 y de acá arriba un centímetro. De abajo hacia arriba o lo que viene siendo el largo del puño también vamos a subir un centímetro. Aquí se los voy a notar que aquí abajo va a ser siempre un centímetro, aquí va a ser punto 5 y aquí arriba un centímetro. Voy a trazar mi línea justamente a un centímetro y ya tengo el largo. Ahora voy a unir estos dos puntos con una semicurva. Recuerden que aquí va de menos a más. En la copa de la manga también vamos a subir puntos 5 centímetros siguiendo la misma forma que ya tenemos aquí. Puedo ir marcando punto 5, punto 5 hasta llegar a la mitad que es justamente aquí. De aquí voy a seguir agregando puntos 5 centímetros de la línea que trazamos hacia la parte de abajo. Ahora con mi curva francesa voy a unir estos puntos. Recuerden que en la parte de abajo va a ir de esta forma la regla. Voy a cuadrar muy bien y voy a trazar mi semicurva. Y en la parte de arriba la curva francesa va a ir completamente al revés uniendo los puntos que ya tracé. Es importante que nuestra línea termine donde entramos los 2 centímetros. Hasta ahí es donde vamos a trazar. Y así de fácil ya tenemos la talla L. Para hacer las demás tallas pequeñas debemos seguir los mismos pasos. Vamos a subir uno en puño. De la parte de abajo vamos a entrar punto 5, un centímetro y todo este alrededor punto 5 centímetros. Ahora si yo quisiera hacer la talla XXL voy a hacer los mismos pasos pero ahora lo haría hacia la parte de afuera. El puño lo haría por abajo de la línea negra y así sucesivamente hasta llegar a la talla deseada. Podemos hacerlo 2XL, 3XL, 4XL y así se pueden ir hasta la talla deseada. Los pasos siempre van a ser los mismos. En este punto es muy importante que recuerden que la regla se pone de esta forma para esta curva de aquí y para la de arriba se tiene que poner al revés. Y de esta forma ya tenemos la talla M. Vamos a hacer los mismos pasos hasta llegar a la talla XS. Amigos por último quiero mencionar que a este patrón se le va a agregar un centímetro de costura tanto en el escote, en el hombro, en la sisa y en la línea de costado. En el largo se va a quedar exactamente igual o también podrían ponerle un centímetro si es que ustedes lo están considerando un poco justo de largo. Ya tenemos la parte trasera, aquí ya tengo lista la parte delantera. Quiero que vean cómo se recortó el patrón delantero para que ustedes sigan la misma forma. Aquí también le voy a poner que es más un centímetro de costura tanto en la parte del hombro, más costura en la parte de la sisa, en el costado y también de largo. Aquí también ya tengo lo que es la manga terminada hasta la talla XS. Aquí es muy importante que si ustedes quieren conservar el patrón completo lo pueden hacer y solo calcar la talla que necesitan o pueden recortar justo por la talla que van a ocupar. Otra cosa importante que les quiero comentar que el largo de la manga es de tres cuartos. Este largo ustedes lo pueden modificar al momento de trazar. A mí me va a llegar más o menos a esta altura si lo quisiera. Pero también lo puedo hacer más largo si lo quisiera manga larga. El largo deseado lo van a hacer al momento de trazar el largo de la manga para que esto lo tengan en cuenta. Los demás pasos quedarían exactamente igual. Bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Y si es así, por favor regálame dedito arriba. Te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te invito también a que me dejes en los comentarios si este video te gustó, si tienes alguna duda o sugerencia para este canal. Sin más por el momento, hasta la próxima.